hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez les traigo un juego que acaba de salir hace poco mario kart tour que va a gustarlo un poco cuando al iniciar el juego después descargado les pedirá que inicie con una cuenta nintendo bien vinculada a una cuenta nintendo ahí entran ya tienen ya mi cuenta creada solamente ponen elegir si no la tienen si no quedan en su cuenta y ya está así ya tu cuadro de sus datos con su cuenta nintendo inicial acepta los términos una vez aceptado el término no entran en segunda manera puede estar listo puede saltar también venía mario kartour antes de nada pide tubería para aceptar con tu piloto ahí viene para que cargue vaya a aparecer una tubería de bajarla para que gane su primer piloto tal vez el vídeo tenga un poco de lag pero porque está grabando el primer 4 4 ahí es en la habilidad que tiene pero si empecemos sin demorar pruebas así es tu vehículo solamente que tiene moverse ahí voy a mostrar ahorita ahí te muestran como utilizar los controles tan aguantito el derrape probé el derrape no es tan sencillo es bastante complicado de acostumbrarse preferí usar el derrape que este me parece que tiene la primera carrera es el derrape pero es bastante complicado a la hora de conducirlo es bastante complicado ahí muestra como como verse el lanzar los objetos es hacia arriba si vas a hacerse hacia abajo hacia adelante o hacia abajo si lo dejas caer ahí mismo donde están solamente de mover desde un lado en la parte inferior de la pantalla así como ven en pantalla ahí muestra como de moverse con los anillos primero para el tutorial en principio cuesta acostumbrarse y más con este control de derrape es bastante complicado les recomiendo probar con los básicos primero que se acostumbren ya más adelante cuando están más experimentados utilizando el control de derrape hay como un medio bastante porque el derrape es eso a la vez con la zurda derrape mucho y no se puede controlar muy bien cuesta bastante controlarlo ahí se me ayuda demasiado me salía casi a la pista hay unos objetos aparecen en la pantalla después de tocar en la pantalla para que salga y otra vez para utilizarlo ya los que han jugado tonalitar se ven como funciona cada uno ahí comienza la carrera las carreras son dos de dos vueltas este juego está en google play ya google play y app store ya se encuentra disponible no pesa casi nada solamente 116 megas y después tiene que hacer una descarga extra de 200 megas en datos que hay aún más adelante un corte lo extraño que veo de todo esto es que la pantalla superior si ven no está cubierta aparece mi batería y todo lo demás mis notificaciones lo cual es raro que no cubra esa parte de la pantalla no sé si será mi teléfono o que es así no sé la verdad me parece extraño que parece así aquí cuando lo vean tres iguales empiezan se pueden lanzar cualquier cantidad empiezan a presionar 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 y pueden lanzar varios entre la primera carrera ya luego de este tutorial los mandan a aquí vuelve a pasar no sé por qué hay algunos errores así serán el problema del juego al principio me mando a la pantalla de inicio no sé si hay errores que deben ir corrigiendo poco a poco ya que el juego no tiene tiempo haber salido el video hasta que vuelve a cargar y después de haber ganado la partida te permiten nuevamente utilizar el como le llaman la tubería me ha ganado bowser me ha ganado mario kartour el espectáculo está a punto de comenzar me voy a cargar ella dice que debe de cargar esos esa actualización puede practicar mientras yo decidí que no jugar pues son 221 me ganó a la presión ahí hago una pausa hay alguna pausa la temporada dura dos semanas empieza a fondo en la competición ahí vamos a poner la copa la copa mario ahí te muestra todo no deja terminar nada todavía luego le muestro algunas cositas ese tipo de vehículo ya la te interesa madre así que la ventaja al correr onda ahí ponen el que piloto quieran ahí también le dan a Thor y a Bowser pueden coger lo que ustedes quieran dependiendo cual se gana y luego el vehículo que van ahí poco a poco roteando además de las alas también quise no se si las vieron allí cuando saltan a gran altura tienen unas pequeñas alas allí comienzan con 50cc que es la dificultad ahí empiezan y voy a estar esperando el participante empieza a cargar ahí empieza a cargar todo y va a comenzar la carrera los controles son bastante sencillos los gráficos me gustan no se si sabe que los errores que tiene se deba a lo de que estaba grabando o si es normal ya que sabemos que un juego nuevo puede que tenga errores este video lo grabé apenas lo descargué no se siquiera lo había probado asi que vamos a ver si mas adelante no se siquiera tenemos errores les voy informando de este video si quieren quitarle al canal mas a este juego no olviden suscribirse darle like y dejarlo en los comentarios si quieren traer más de control yo subí el volumen del juego no tengo el volumen del juego grabado lo voy a grabar ahí tiene un poco de lag son dos vueltas ahí muestra la opción que va moviéndose voy a hacer un pequeño salto gira y tienes que ir ganando puntos lo importante es ganar la carrera y conseguir puntos conseguir suficiente puntos para que así le den estrellas ahí como ven utilizan las los ítems los gráficos me gustan la verdad son bastante buenos se ven bien buenos detalles y en si la jugabilidad no es difícil ya que solamente es como dije mover la pantalla uno al otro ahí la pantalla ahí usan los los pulpos que tapan la pantalla pero claro como es bastante grande uno ve no es tan no ha fallido tanto esta es la primera carrera esta probando un poco ahí viene a ser ahí te muestra quien se va acercando ven recogiendo las moneditas esos artitos ahí van dando puntos ahí te muestras luego cuando alguien se esta acercando lo suficiente en la parte superior esta la posición en la que vas debajo esta el circuito a la derecha están los ajustes ese día y solamente son dos vueltas las carreras dos vueltas no se si será así siempre o nuevamente en mayokar siempre eran tres vueltas allí ganaba la primera carrera allí ganaba la primera carrera le voy a entrar un poco de lag no se si será normal o algún error que tenga el juego encima pienso yo que porque esta ahora tengo que probar a ver con otras carreras ahí viene si no han caído de lag le tomo hasta las posiciones yo subí a nivel 2 yo subí a nivel 2 ahí sigue ahí sigue ahí puede bloquear el modo de 160 que es una dificultad más rápido y corre más rápido y tiene más dificultad aumenta los puntos en el personaje el vehículo como ven las estrellas las 3 a 2 son dependiendo cuantos puntos esas estrellas son importantes para aplicar otras copas así que siempre ahí está obtendrán más estrellas como por ejemplo segundo puntuación el total valor la más alta posible en cada circuito ahí está las monedas según los puntos que existen te aumentan las monedas ahí está la primera carrera la capa mario y ahí como ven yo lo que es la segunda carrera ahí me voy a pedir cuáles son las opciones que puedes fijar esto te voy a usar el vehículo y el ala y si ahora puedes acceder a la categoría la cncc la carga será más veloce y el vehículo es más difícil es lo que ya está explicando es lo normal la cncc ahí va a andar el vehículo más complicado a la hora de correr esperamos que cargue los jugadores y vamos a probar la siguiente pista como ven aquí esto es lo que se diseñó el cabot la cncc son gráficos bastante buenos unos folgores bastante vivos voy a comenzar esta en una pista bastante buena es interesante la verdad me gustó bastante esta pista Ahí salta y va directamente al agua, empieza a correr por los del agua, no se si los peces hacen algo, no se, no me he chocado con ninguno, yo no estoy con ninguno de ellos, no, alga si, pero ahí esta en una base, me recuerdo ahorita como se llaman, que tienen cosas adentro, pero por supuesto no puedes caer adentro y dejar que se cierre, aquí sale el agua, este túnel y salta y vuelve a entrar al agua, ahí ves el símbolo que aparece debajo de donde esta la turbina, me parecia que se viene acercando por un lado, ahí ya esta, lo utilicé para que, el caparazón rojo para evitar que no me dejara avanzar, no me lanzaron uno, no me dio, es bastante bueno, como los Mario Kart de consola, es bastante bueno, de verdad me llama bastante la atención, ahí utilizaron el rayo, iban a empezar a pasar, pero no, creo que no lo lograron, a no si uno me paso, a no si logro pasarme, y se volvió a caer el agua, siempre tratar de mantenerse atento a lo que va pasando, si se viene acercando, quiero ir probando las demás pistas a ver que tal, cuidado de este video para que vieran un poco de como es este juego, si les interesa, como dije no olviden suscribirse, darle like, estaré trayendo videos diarios, si lo de este video es bastante apoyado, yo estaré trayendo más sobre este juego, como ir avanzando, de como ir trayendo cosas, así que si les interesa, voy a ir trayendo más sobre este juego, estive en la campanita que hay videos diarios, que es que fire, de class of class, estaré trayendo directos, de competitivo, alguna que otra cosa que tenga por ahí, todo class of class, de fire, video diario, y otro juego, por lo menos este, que esta saliendo ahora, voy a traer también un video, cada cierto tiempo, si les interesa, por supuesto ustedes o no, que les importa el contenido, los que apoyan el canal, así que el contenido, si ya habéis estado bastante apoyado, trae este contenido, yo desbloqueo la carrera 3, ahí vemos como tienen que ir desbloqueándola, sin ganar todas las carreras, y tener las suficientes estrellas como para avanzar, aquí vemos, ahí como la parte del paga, aquí pueden comprar, hay un pase elite, un pase elite o un pase de oro, como diríamos entre sus clans, aquí hay cosas que se pueden comprar, aquí vemos los ajustes, tenemos ahorro de energía, el rapto manual, volumen inteligente, objeto automático, vale movimiento, volumen general, la música, si quieren que no se reposca ninguna música mientras el juego está, donde están jugando, voy a tener la cuenta, la ayuda, el logro, al iniciar la partida y esas cosas, voy a mover el nombre, siempre el nombre que llevo, y me puse a buscar algunas cositas a ver que más encontraba para mostrarles, no había más nada, así que eso veo lo que tiene en este momento, y ahí seguí corriendo, el circuito SNS, circuito Mario 1, nuevamente con el vehículo, alas, están tirando, bloqueando, y el pase, no sé cómo funciona el pase, está en 4,65 dólares, no sé, en convertiendo otra moneda, no sé cuánto será, es lo que cuesta el pase, ahí vamos al circuito, se ve bastante bien, es bastante bueno este circuito, ahí lo vemos, como dije tiene unos colores bastante vivos, me gusta bastante, yo que pienso, esa parte superior, por qué no la oculta, no sé si es mi pantalla, la que causa que eso pase, porque como el notch está en la parte superior de la pantalla, no sé si es que no está diseñado el juego para ese tipo de teléfono, que tiene el todo pantalla de esa forma, no sé, no sé por qué en la parte de abajo, no debería aparecer ese tampoco, entonces, y si sale, que es lo raro, entonces, no, no, no sé, y no ese objeto, ese rato es todo lo que va por enfrente, son dos vueltas, bueno, eso es lo que me puse a pensar un poco, de por qué sale así, pero bueno, por ahora me parece bastante bueno el juego, iré jugando poco a poco, tengo otras cositas por allí también, que jugar, primero Clasus Clan, Free Fire, así que, por esa parte, estaré trayendo, como dije, si es bastante apoyado, lo estaré trayendo al canal, más seguido, y tengo un poco de lag, tengo un poco de lag, jugo a punto de perder la carrera, pero bueno, me voy a ganarla, ahí vemos la lista, ahí vemos después de que gana la copa, será la primera, así que bueno, y creo que corrí todas las carreras, tengo que se completa todas, vamos a esperar a ver, de ahí ven, gané todas las estrellas, falta solamente una carrera más, que me hace una carrera, sino más bien un tutorial, un tutorial bastante corto, de cómo hacer el, no recuerdo cómo es el nombre, ahí lo muestran, un pequeño tutorial ahí, para que cargue, contaje extra, un pequeño desafío, atención, toco la pantalla, cuando la cuenta atrás, llega al 2, y no quique el dedo hasta que termine, ese es para acelerar más rápido, para salir más rápido, ahora tú la turbosalidad, turbosalidad, ahí lo vemos, toco y mantén el dedo a partir del 2, ahí vemos, 3, 2, lo mantiene presionado, y hace una turbosalidad, ese es el tutorial aquí, ya solamente era eso, para mostrar cómo hacer la turbosalidad, y apunto la turbosalidad, con 3 estrellas más, estoy aquí recolectando las paredes, para poder desbloquear las demás copas, aquí les muestra lo que ganan, ya yo bloquean la deca, la copa deca, ahí está, ya don king kong, para que cargue, aquí dan unos premios, el ganado dice felicidad, ha superado el primer copa, toma unos rubis, los rubis son unas monedas digamos, más como en todo juego, las que son más complicadas que vas a obtener, las que se pueden comprar, los rubis para tirar de la tubería y obtener entre otras cosas, pilotos y otros itens, voy a tirar de la tubería del mero, ahí te hacen gastar obligatoriamente, 5, ahí vemos, comprar 10, comprar 5, para llegar a pro bling, es como en free fire cuando gastas diamante en el loot royal, es prácticamente lo mismo, tratar de obtener algo, te hacen gastar, 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 por un personaje, o por un skin como lo que me sirve, así, un paracaidras, un ruper, es el pulpito que voy a estar apretando, con eso te da más puntos, y bueno eso era todo, lo que quería mostrarles, muchas gracias por pasar el video, no olviden suscribirse, darle like al video si les gustó, para traer más contenido, ahí te dan bonificación, por iniciar sesión también, si os olvidaba, pues bueno, nos vemos en el próximo video, muchas gracias por estar aquí, compartanlo, nos vemos en el próximo video, adiós.